Este es el Honor X8, uno de los equipos que presentó la marca recientemente y que sinceramente me ha gustado mucho el diseño, es algo distinto, cuenta con características muy completas y que estoy seguro que quieres conocer lo más importante. Así que pues nada, empecemos con este video. Y bueno, en este video únicamente te mencionaré sus características más importantes y en su respectivo análisis te daré todos los detalles. Vamos a empezar por hablar del diseño. Como pueden ver es una línea totalmente diferente, este enorme módulo de cámaras le da una apariencia muy llamativa y muy elegante. Este equipo tiene una sensación particular, no es tan curviado como otros dispositivos del mercado, es como más cuadrado y me encanta. Realmente las dimensiones están muy bien, es compacto y fácil de llevar a cualquier lado. Por la pantalla tenemos un panel de 6,7 pulgadas Honor Full View Display con una tasa de actualización de 90 Hz y una resolución Full HD+. En el corazón encontramos el procesador Snapdragon 680 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Por el software encontramos Magic UI 4.2 basado en Android 11 y efectivamente todos los equipos de Honor traen los servicios de Google. Frente a la batería tenemos 4000 mAh con carga rápida de 22,5 watts. Sinceramente no me convence del todo estas cifras, pero esperemos ponerlo a prueba en su respectivo análisis. Por las cámaras encontramos un lente principal de 64 megapíxeles con una apertura 1.8. Por la cámara frontal tenemos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura de 2.45. Y bien finalmente hablemos del precio, que es de nada más y nada menos que de 7,199 pesos mexicanos y con descuento de lanzamiento de 6,799 pesos mexicanos, que en general me parece una muy buena opción a considerar. Vas a tener un buen diseño, buenas cámaras, un buen procesador y en general un equipo equilibrado que te puede dar una experiencia bastante buena. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, lo comprarías o no, todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.